La aplicación de mapas en iOS 15 incluye un buen puñado de novedades, y es que, bueno, aunque el lanzamiento de la aplicación de mapas del iPhone no tuvo lo que se llama un lanzamiento estelar, Apple no ha parado de mejorarla, añadiendole cada vez más precisión y un montón de nuevas funciones. Y mira, está consiguiendo acercarse cada vez más a la que es la reina de estas aplicaciones, que es sin duda Google Maps. Mapas de Apple en iOS 15 tiene ahora una nueva interfaz, mucho más llamativa y bonita. Ahora, aunque estemos en la vista de mapas normal, podemos acceder a una vista 3D que representa fielmente la forma y la altura de los edificios. Además, podemos seleccionar cuatro tipos de vistas distintas. Una para explorar, que nos mostrará, bueno, pues información básica del lugar que estemos mirando. Otra especial para rutas en coche, que nos enseñará posibles problemas de tráfico, carriles especiales de giro o cambios de sentido, vías para bicicletas, etcétera, etcétera. Otra especialmente dedicada al transporte público en la que veremos las estaciones cercanas, así como las líneas y horarios de buses y trenes de la localidad que estemos mirando. Y bueno, también podemos acceder a la vista satélite. Otra cosa nueva es que podremos ver representaciones con gran detalle de edificios y monumentos emblemáticos de ciertos lugares del mundo. De momento, bueno, hay muy poquitos, pero sin duda es un placer verlos porque están muy logrados, la verdad. Si quieres seguir aprendiendo cosas nuevas sobre tu iPhone, échale un vistazo a estos vídeos en donde tienes toda la información sobre iOS 15 y las novedades que Apple va añadiendo a su sistema operativo.